Empieza la partida para entrar, si quiere. Verás como entra cuando estemos. Pero estaba en el Discord, le ha hablado por Discord y ha desaparecido. Por cierto, hoy, oficialmente, estoy en ocasiones. Olé, ¿no? Olé. ¿Cuántos días? Eh, 15. ¿Sabes qué me pasó ayer? Sí. Salgo del trabajo. Hay un sitio, un camino que le llamamos Camifondo. Bueno, es su nombre. Es un camino que no es ni autopista, pero tampoco es una carretera de ciudad. Digamos, entremedio. Sí. Y me quedo tirado ahí, tío. Fui andando tres kilómetros. Con la moto. Pujando la moto, tío. Buah. ¿Y sabes por qué? Porque ahora, yo me hice seguro en línea directa. O sea, tú dirás, porque no llaman hasta la urúa. Claro, ya no te mandan el papel físico. Te lo mandan en... Sí, digital. Digital. Y lo tenía en el ordenador. No me lo había pasado al móvil, tío. Y no me acordaba del número, tío. Pero bueno, ya pasó. Acabé con una agujeta a los pies, tío. Te pegaste a un paseillo. Claro, porque no es lo mismo hacerte tres kilómetros, tres kilómetros y medio andando, que tres kilómetros y medio empujando una moto. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Aquí, en mi barrio, alguna vez, lo que hacía, no con motos, pero con bici, como es de montaña y tal, si iba alguien con la bici y pasaba un coche que lo conocía, le decía, agárrate. Y abría la ventanilla, te agarraba desde la puerta y subías con la bici con una mano, impulsándote de la... Esas que tienen subida, ¿o qué? Sí. Si hubieras pillado a alguien... No, se paró uno, me dice, aquí traigo un arrancador, porque yo le digo, no, eso no es un problema de batería. ¿Qué te pasó? No lo sé, el mecánico me ha llamado y me ha dicho, voy a desmontar tal... Para que el tío sepa. Ahora van a desmontar el motor para ver qué pasa, no sé. Ya veremos. Mañana me llamarán para saber lo que... Y es que los mecánicos, tío... ¿Y qué hago? Me dio más poco. Sí, pero ¿qué hago? Por lo menos te llaman, este. Es que el otro que tenía... Tendrían que ir, yo siempre lo digo, el mecánico tendría que ir con un presupuesto cerrado de base, porque luego te empiezas a decir, Uy, no, he abierto no sé qué y no era. Lo he cerrado. Tendría que ser... He abierto lo otro. Mira, tanto los mecánicos como los que arreglan los ordenadores, si te encuentras un pilota puede decir lo que quieras. Si no te enteras, ¿sabes? También seguro que más de uno, si se la cuela, dice, pues ahí me llevo... Claro, tú imagínate que ahora se ha quitado una cosa y no es nada rotura. Él puede decir que se ha rotado algo y ya está. Claro. ¿Y qué vamos a hacer si la vida sale? Voy a ir a la champion. ¿Cómo? Hoy era la champion. Hoy martes. Pues no me suena. Martes y miércoles. Creo que sí. Tío, Dios. Vota a mirar, ¡vota a mirar, por Dios! Uf. Uf. Casi lo voto, eh. Me cago en Dios, digo, no está votando. La liamos. Estaba mirando el móvil, tío. Ni me enteré. Me cago en Dios, José. Bueno, sabes que tenemos que hacer un día. Pero no jugarla en premier. Jugarla en competitivo. Sabes, lo otro. Y tirarnos un tiempo jugando ahí. Para prenderla, tío. Sí. ¿No? ¿No? Bueno. ¿No estaría bien? También... También podríamos no hacerlo. Jajaja. Ya, pero... Alguna vez nos va a tocar. Porque no depende solo de nosotros. Entonces... Al menos para no ser tan malos en ese mapa. Porque... Es cuestión del mapa. No es cuestión que seamos malos. Somos malos, buenos. No. Pues diría que no era hoy... No. El... El... El Madrid contra el... Hoy... Esta semana. No era hoy. Aquí... ¿A quién le tocaba el Madrid? ¿Contra quién jugaba? Ese equipo alemán. Un equipo alemán. Que... Que no es muy conocido. Ni idea. Bueno. Hello. No se les ven muy activos a estos. Buah. Ruso. Sí. Son de otro equipo. Mira. Solo tienes que ver el ping. Cuando tú tienes ping treinta y pico... Estamos en el servidor ruso. Me llevas bomba. Josema, vámonos. Ya, pero tenemos un NFK ya, tío. Bueno. El amarillo, tío. Uno ahí, eh. Planta, planta. Pero están ahí, ¿no? No. Ah, pues sí. Pensaba que no. Anda, que te ayuda el naranja. Hostia. Yo no entiendo, tío. No ayuda, tío. Para nada. Y el amarillo y mi envase. Qué asco de pavo, tío. Sí. Este tiene voz de... De chino, tío. Yo qué sé. Sorry, tío. Hostia. Otra mocha. Le he pegado siete tiros a este. No le he dado ni uno. Se gira, me he pegado un mochazo. Heslong? Hesco, sí, sí, sí. Larga. Han comprado. No, no, no. No compres, no compres. Solo ha comprado uno. Y el resto están diciendo de hacer eco. Vamos larga. Venga. Vale. ¿Qué hace? Ni idea. El tonto, ¿por qué? Vamos a tropear, salga lo que salga. Yo intento plantar, por lo menos por dinero y ya está. Vale, en baños. Voy a tirar un humo. No puedo. Joder. Tenía dos y no pude. No pude. Vamos larga. Coge bomba. No puedo. Está aquí justo el... Ah. Ah, chaval. Por lo menos con mi humo ha podido plantar. Y la ganamos la eco. Buen trabajo, Tim. Buen trabajo. Bienvenidos al counter. Esto es lo que pasa. ¿Qué ha dicho? Yo voy a ir por... Voy a ir por el conjunto, ¿vale? Venga. Que dice de ir a A, pues vamos a... Tu ver? All A, por favor. Es que tienen dos snipers, ¿no? No se puede ir a A. No se puede ir a A. Tío, no te pares ahí, coño. Tío, no te pares ahí, coño. En baños. No te pares ahí, coño. No te pares. Tío, no te pares ahí. No te pares ahí. Podemos rotar si queráis. Tú eres amarillo. Vente, vamos. Vamos a... Vamo a rotar. Si no queda nadie, somos 4 contra 1 ¡Buenos! 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 Si alguien pille el AWP ¡Buenos! 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 ¿A dónde? No sé, llevándose el nalpe Cuando lleva el nalpe... Venga... ¿Eh? Si les gusta ir a, pues... ¡Vamos a ver! ¡Euan a ver! ¡Aren! Si ¡Buenos! ¡Buenos flores, chicos! ¡Buenos flores, hvisadores! ¡Buenos! Nice, yellow, where the fuck are we going? Where are we going? Hey, you idiot. Come on guys, relax. ¿Dónde está Marilé? Ah, no ento B. Me ha pillado. Tío, matalo. Vale, lo has matado tú. Por fin. Pick up my AWP, please. ¿Dónde? Please, be careful with your blood, guys. Drop, please. Drop, please. Drop, uh, avatar, please. ¿Qué le pasa a este? ¡F...! Fucking bitch, together we can do it. Color de la luz. Not Haha. Tón musculos. Mo Sco-loacy. ¡Suscríbete! ¡Planting beam! ¡Vamos! ¡Balcony! Joder, como me la hizo, tío. Bueno. ¿Tienes AWP? Si no, si no, va a usar Pussy. Vea, y ese personaje, tío, tan chulo. Este lo tengo hace tiempo. ¿Con la barbita? ¿Tienes AWP? Tengo más barba. Tengo más barba. Que querían ir, creo. El amarillo ya se queda. Hay uno ahí. Joder, se me ha puesto delante el otro y por no matarlo nos han matado los dos. Tengo más barba. y me ha comprado que puto desastre ok, por escaleras baja uno balcón, una UBP Connector, no te asomes a la balcón Connector, for us From door, 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 door F1, please I need to go to the They can not stop us now Our terrorists win Oh, my God ¿Qué dice Yoli? I can drop ¿Quiere drop? No Si tenemos todo dinero Go, ladies Venga, va ¿Qué pasa? El tío nos ha movido ¿Quién nos ha movido? El que pitamos tiempo muerto Ha dicho Es el atrás, creo, ¿no? Pero ha comprado, ¿no? Bueno Y está hablando Y está hablando también Vale, vale Ves, está en FK ahí, encima dos Pero si se estaban hablando Yo no entiendo Mira un poco Vale, hay gente aquí, ¿eh? Tengo un flashazo para adelante Naranja, me pasé el solo Que antes me ha jodido Vale Vamos, larga Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vaya humo le he tirado Increíble Planta, planta Vamos a ver Scoopy ¿Cuándo sucedió? Buah, me ha matado, tío Es que es malo He hecho el primo Ahí, ahí Lo tienes Vale, otro subiendo Yo, por si vienen por larga, ¿sabes? Si tengo que ir Me da tiempo, ¿sabes? Uno más ¿Más? ¿Es un buen o no? Se la he sacado, la verdad Tanto rato Diciendo que vayamos El amarillo El amarillo Siempre se queda ahí Diciendo que vayamos No, no No, no Hay uno a la delcha. ¿Plante, no? No sé de dónde, pero lo hemos jodido. 20 segundos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tiene que coger la sniper, porque con la poca villa que tenía, la sniper sí le doy. ¿Qué dice este? Vamos a ver, venga, vamos a ver. Yo, yo lo he tirado, porque hay uno que no tenía dinero. El Cata, o como sea. Lo ha pillado, pues ya la pillo yo. Es tontísimo, el amarillo es tontísimo. Lo he tirado. ¿Cómo lo he tirado? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo he tirado? ¿Cómo lo he tirado? ¿Dónde va la raja, tío? Porque hay uno que... Habrá que ir con bomba ¿Veis? Wait Team, what the fuck are you... What's going on here? Le-le-le-reventé, tío Orange, why you go fucking A? El tío Good job Orange, why you go fucking A? Joder, digo, a ver si... Sí, podríamos haber plantado perfectamente... Pero se fue, ¿yo qué quieres que haga? Hijo No, 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 no... Let's go B again Fuck you Nah, go away, man Okay, let's all go A We all have to go A Charras You are saying fuck you to people and then we have to do what you say? Oh, wait Yeah, 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 yeah Okay, fuck you We're gonna die with bomb now We're gonna die with bomb Thank you Thank you Oh, nice Die with bomb Fuck, fucking idiot Fuck, fucking idiot Die with bomb Great, thank you Fuck, fucking idiot Es un puto pesado de los cojones Lo he silenciado hoy Thank you, thank you, green Fucking idiot He's gonna take it for you Yo también lo voy a silenciar porque no me he dejado Yo también lo voy a silenciar porque es buenísimo o algo, no sé Va aquí diciendo todo el rato lo que se tiene que hacer Tío más pesado, coño Voy a ir por el conducto, vale Te dice 95 en 8 y no murió, tío ¿Cómo es eso? Que la has disparado con la pistola, ¿no? Sí, pero yo creo que este lo quemé un poco No sé cómo cuenta lo que quemas Mierda Mierda Me han pillado, ¿no? Sí, me han pillado, tío Y no me vio, eh He tirado en bomba Sí, ¿qué quieres? Cajada Joder, macho Con el sniper, te había comprado el sniper No, te va Ah, no, era el otro Este va laguadísimo, ¿no? Si es que no sé pa' qué coño habla tanto el soprapollas este Íbamos ganando 1-5 Te pone a hacer el tonto Y... Mute fin Mute fin Me ha andado por culo en larga ese Me cago Y a mí cambio Me cago en larga Vamos a probar que no quede Sí, acaban de matar al de larga Gubi, Gubi Blue take Agripa Oh, uno baños I... 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 I'm throwing a flashback Nice blue Nice Nice Ok, good job, tío Good job, tío Good job, tío Ok Fucking idiot You fucking idiot Orange, you fucking bot Yeah, yeah, suck my dick Fucking... Fucking... Fucking bot Mute him, mute him Mute him, mute him No, ok, I won't be toxic But stop being bot B Yeah, he's better than the mute Yeah, it's better than the mute Ok Yeah He's got me I'm going to beat him And the yellow, as always You're going to lose more Here One flashback Clip One, three Back on dogs One, two At all One, two One, two One. We're going to beat Colourinski Grenade out Connected Right Perfect Six ens Sí. Uh. Bombi. Dos contra dos, venga. Una contra dos. Tío, ¿por qué nos tiene que tocar siempre algún soplapollas de este estilo? Siempre. Tú eres un estúpido noob. ¿Por qué eres un noob? Honestamente, ¿por qué eres un noob? Full eco, por favor. No, no, full eco, por favor. Full eco. A ver si contestaste. Sell right now, before I fucking kill you. Sell, because I'm gonna kill you. You need to fucking eco. The whole team eco. You need to fucking eco. You need to fucking eco. ¿Escucha algo? Sí, como que rebota el audio. Ah, sí, pero era porque estaba hablando el gear. Te lo he devuelto. No es un problema de la gente que me mataba. No es lo que me Waltake. Solo no es una buena idea. No es otra cosa que me mataba. No es otra cosa que me mataba. Pero en realidad. No es otra cosa que me mataba. ¿Por qué me ha dado la gana, Forza? Porque mataba a dos y he podido forzar. Te veo muy chulito, ¿eh? Últimamente. Mi mujer me lo dice. Un día me mata. ¿Eso te dice tu mujer? Vaya. Hoy me ha despertado de la siesta, me he mosqueado y la he molido. ¿Y eso? Porque estamos como pintando y no se le ocurre que a la edad de la siesta ponerse a la pared que tengo al lado de la habitación a tapar agujeros, digamos. Y haciendo ruido. Y lo tenía que hacer yo. Primero que lo tenía que hacer yo. No ha tenido paciencia. Y luego que me ha despertado de la siesta. Pero bueno, las cosas que pasan. Y cuidado, ¿eh? Cuidado. Luego encima no digas nada. Me dice, no, si es que ella está de vacaciones. Le digo, pero hoy he trabajado. Hoy no estoy de vacaciones. Hoy estoy cansado. Yo me levanto a las cuatro y media de la mañana. Me acuesto a las once y media. Cuenta las horas, no son horas. No son muchas. Pero haces siesta, ¿no? Claro, pero si me despiertan... No puedo... No sé si me entienden. Yo la siesta... Puedo hacer hasta dos y tres. Pero si me despiertan, no. Ya no me vuelvo a coger el sueño. Pero bueno, cosas que pasan. Antivirus, ¿no? Antivirus. Debe ser antivirus, ¿no? Eso. En otro idioma, ¿no? ¿Quién? El que está desconectado. Antivirus. Antivirus. No sé, pero el de nuestro equipo... Lo tengo muteado, pero... El de este... Es de lo más tóxico que me encontró este año, ¿eh? Sí. Bueno... Yo como no me entero de lo que dice, pues me suda la polla. Esta gente tiene que jugar con su equipo. Pero yo creo que su equipo... No, esta gente lo que tiene es que irse a tomar por... No, lo que pasa es que su equipo lo manda a la mierda y por eso lo juegan con él. ¿Qué es lo que decía? Porque yo no... Putos tóxicos. Eso decía. Es que no sirven para nada. Uno hace lo que puede venir. Si estamos en estos rangos, no somos pros. Eso es lo primero. O sea, que tienes que... Tienes que saber que si estamos en estos rangos... ¿Quién está el amarillo otra vez? Hielo, 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 hielo. El amarillo... Oh, a la ronda sale tarde, tío. No sé cómo lo hace, tío. No sé cómo lo hace, tío. I stay in sight, bot. Shut the fuck up. Vale, han tirado de todo arriba, eh. Vale, voy, voy. Take. Put finger in your essence, smells of a bitch. Se han juntado dos tóxicos, eh. Están todos ahí plantando. A saco. Por favor. ¿Y este? Este coño me ha salido, tío. ¿Qué ha salido ahí? Yo estaba en tu cámara, tío. Lo raro es que se me ha cruzado y... con el tiro que estaba pegando no lo le haya dado en la mocha. Ya. Fuera. Pa' que el amarillo sale tarde. Sí, es que, es que ya ni pregunto. Move it, move it. Hostia puta, es increíble, eh. Es increíble. Es como que no tuviéramos. Ellos tienen uno menos, nosotros también. Pero, ¿pa' qué coño juegan Premier, tío? Que juego una casual. Molotov. Ya lo han matado. Es el mismo que he perdido antes tiempo, ¿no? Tenemos gente en baños. Tiro flash. One connector, two bathrooms. Voy a ver. Ya que se lo he dicho, eh. Conector, two bathrooms. Pues ahí. Te vienen por ahí. Te queda uno, eh. Ya, pero me tengo que arriesgar. Me tengo que arriesgar. Cabe. Bueno. Otra vez, tío. Otra vez. Pero luego juega el tío o no juega? Sí juega, pero ¿para qué no sale cuando toca? Es que... No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Están por... Sois dos. Podéis ganar el de fácil este. Vale, es esta. Está por ahí, sí. Yellow. Can you begin one round? Only one round at the time? Only one round at the time? No. Ya verás que vuelve a salir tarde, tío. Yo creo que lo hace a propósito. O el típico que... Bueno, ahora no. La primera vez. Porque es lo que le he dicho. Que una ronda. No. ¿Vienen por ahí o no? No lo sé. De momento no. Que nadie ha mirado larga. ¿Pero no estáis vosotros? ¡Vamos, a ratar! ¡Qué malo, tío! ¡Vamos, a ratar! Un conector No, no, es de tu equipo ¡Joder, no mate a nadie, tío! ¡Cegaos, tío, que estaban! ¡Nos están ganando con cuatro! Pero es que nos están ganando porque son unos putos tóxicos los de nuestro equipo Voy a ir yo a conector, ¿vale? ¡Noventa en tres, tío! ¡Noventa en tres, tío! ¡Noventa en tres! ¡Noventa en tres! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, tío! ¿Te sentís tan bien? ¿Por qué te quedas... ¡Dicenme! ¡Suscríbete! 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 Es uno de los putos tóxicos, pero en serio, de lo peor, de lo peor que he visto. Conecto, conecto. ¿Tienes un bomba? ¡Hotia! ¡Uno es la mujer! ¡Uno! ¡Uno es! ¡Tenís bomba, ¿eh? ¡Hotia! ¡Uno es la mujer! ¿Se lleva la bomba o...? ¡No puede ser! ¡No puede ser la que he fallado, tío! ¡Sup! ¡Tienes la izquierda! ¡No lo ha visto! ¡Farra! El tío Atrever tiene suerte, tío. No tiene ni defuser. Bueno, pero creo que la salvo. Y sí, le da tiempo, pero... ¡No! Pero el caso es que... Vamos a ganar. Dice noventa y tres en seis y noventa y nueve en cuatro. ¡Noventa y nueve! ¡Quedó a uno de vida! Me hago unos tú y yo... ...que los peten a estos. ¡No, noventa y nueve! ¡No, noventa y nueve! ¡Porpue! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Más, sí! ¡Azla! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No vemos! Yo tiro el humo, vale Yo tiro el humo Vale, te cubro yo abajo Vale, tú cúbrete Ahí, a donde han tirado el humo, vale ¿Por qué no? Mira Bomb, bomb, bombi ¿Tenemos bombay? ¿Tenemos bombay? 100 en 6, tío Le he tenido que dar 6 disparos Para matar No me importa No sé lo que dice Oye, pero tú te tienes que estar partiendo el culo ¿Qué hacemos? Yo voy a rotar, vale Quédate ahí, por si acaso Venga, son 2 contra... Quédate ahí Si te hace falta ayuda Tienen bomba, ¿no? Vale, sí En larga Venga Una ronda Te digo yo Que si no se les va El que ellos tienen Que creo que era el mejor del equipo La perdemos La perdemos Porque fíjate Es el mejor equipo Y lleva un montón de rondas Sin jugar Yo me lo imaginaba ¿Qué? No Yo quiero ganarla Yo que haría ahora Es echar al amarillo Mira que te digo De hecho yo los echaba los dos, eh Así de claro te lo digo Va a llevar su video Tengo una bomba Tengo una bomba Espúlsalo ahora Sí, dale, dale Yo he sido el que ha hecho la votación Ya, pero no te deja ahora Pues que lo he hecho antes Ya, pero quería ganarla Está mal hecho esto Porque Si pierdes, pierdes 300 Si ganas, ganas 100 No, para mí me... A mí me ha dado Me ha dado 200 y pico Tienes que ganar unas cuantas seguidas Está mal hecho Tendría que darte por rango Y tanto pierdes o ganas Lo mismo Si el rango es parecido Mira, si el rango es parecido Sinceramente...